Hola, muy buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por seguir aquí en tu programa Alabanzas al Rey, bienvenidos Bendición Mi corazón está dispuesto, oh Señor Oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto, 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 oh Señor Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Una vez más Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Dios Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor El gozo de mi vida Eres tu Señor Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Señor Por eso Yo canto Aleluya Porque Él es mi Dios Yo canto Aleluya Porque Él es mi Dios Yo canto Aleluya Porque Él es mi Dios Aleluya Aleluya A su nombre Eres templo de toda la gloria Te alabamos Oh Señor Tú eres el gozo Que hay en mi vida El gozo de mi vida Eres tu Señor 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 Por eso Yo canto Aleluya Porque Él es mi Dios 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 Aleluya